... Terremotos como este son imposibles de evitar... ...pero y si se pudieran predecir... ...es lo que han logrado estos investigadores sevillanos... ...a través de las matemáticas... ...en el caso de la península ibérica... ...la red que nosotros hemos configurado... ...sirve para predecir terremotos en los próximos siete días... ...y dando previsiones de una precisión de alrededor del 80%... ...previsiones a una semana... ...y que superan en precisión espacial... ...a la de los métodos que existen en la actualidad... ...50 kilómetros a la redonda. En todo Chile va a haber un terremoto dentro de diez días... ...eso es fácil de predecir... ...nosotros lo que hacemos es decir... ...en 50 kilómetros alrededor de Granada... ...en 50 kilómetros alrededor de cualquier punto... ...de la península ibérica que estamos estudiando... ...va a haber un terremoto dentro de... ...durante los próximos siete días. El sistema de procesamiento de datos... ...se sustenta en una red de neuronas artificiales. Las redes neuronales intentan simular... ...la conexión entre neuronas en un cerebro... ...y así han podido procesar miles de datos... ...sobre movimientos sísmicos... ...del catálogo del Instituto Geográfico Nacional... ...desde 1978... ...que les ha permitido... ...detectar ciertos patrones de comportamiento. En la península ibérica como que hay zonas... ...con bastante actividad sísmica... ...suelen ser terremotos de magnitud 2, 3... ...que realmente no llegan a causar... ...no deben causar daño. Porque lo que ocurrió en Lorca... ...nos cuentan fue algo aislado... ...difícil de predecir. Este modelo lo han realizado también para Chile... ...uno de los países con mayor actividad sísmica... ...con la colaboración de un investigador... ...de la Universidad Chilena... ...y en la actualidad trabajan con Datos de Japón... ...otra de las áreas geográficas... ...azotada por grandes temblores de tierra.